Cuando te encuentre Mariposas que anuncian tu llegada Ellas saben que vendrás Y van revoloteando alegres Por la casa que algún día será tu hogar Y ojalá no se escape el tiempo Y bailemos en las horas Como si no hubiese fin Y al despojo no nos traigan ojo Pues chiquito es mi universo Cuando se trata de ti Es que no puedo vivir sin usted Cuando te encuentre Vida mía Los colores de las flores Tanta envidia te tendrán Cuando te encuentre Melodías Que compuse de hace tiempo Cobrarán vida ese día No me culpes Si en el brillo de tus ojos Se me corta hasta la voz Quizá no puedo hablar Cuando te encuentre Cuando te encuentre No ha llegado Pero sé que llegará hasta mí Ojalá no se nos escape el tiempo Y bailemos contra el viento Como lo hacía Lely Ojalá llegue pronto ese momento Me creería Me creería si te cuento Corazón Lo estoy guardando para ti Para cuando te encuentre Mariposas Mariposas Y ojalá no se escape el tiempo Y ojalá no se escape el tiempo ¡Gracias!